Hola, bienvenidos de regreso a mi canal, me llamo Kimberly y hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 40 de Dragon Boss Z Acuérdense, estamos en los rellenos ahorita, pero entre más van avanzando los capítulos, vamos a llegar a las nuevas batallas, a los nuevos villanos Y pues veremos a ver qué pasa, historias interesantes, siempre los rellenos siempre están buenos Y pues nada, vamos a continuar con el capítulo número 40 porque ya estoy lista Pero antes de que empiecemos, si me quieren ir a seguir en Instagram, mi cuenta es guión bajo, Kimberly Oficial guión bajo O si me quieren ir a seguir en mi segunda, mi segundo canal que hago retos y diferentes videos con mis hermanas, por favor háblenlo Se llama Ellie Sisters, todos los detalles están en la descripción y pues eso fue todo Vamos a seguir con el capítulo número 40 que espero les gusten todas las reacciones que voy a estar sacando, aunque sean rellenos Pero vamos a continuar Esperamos que sí, porque ya queremos que lleguen allá para que revieran a sus amigos Pero dirán, ¿dónde están todos los padres de esas niñas? Vamos a ver, vamos a ver Y espero que les estén de comer porque si ellos tienen hambre, yo también tengo hambre Bulma tiene un montón de miedo Ay, disculpe, me estoy rascando Oh, esos ya parecen grandes, ya parecen adultos No son hilos Oh, pero miren, su pelo parece igualito como el de Gohan Ah no, pero son gente ordinaria Te suplico que nos escuches Nosotros venimos del planeta llamado Tierra y no pensamos hacer esto Nosotros no queremos escuchar los invasores ¿Nos dijiste invasores? Oye, espera un momento, relájate Ya te dijimos que nosotros no pensamos hacerle ensayo Tienes miedo como quiera Tienes miedo como quiera Tienes miedo como quiera Tienes miedo como quiera haces te dispararé Seishin, acabemos con ellos de una vez estoy seguro que son los sirvientes de Freezer de acuerdo no hay otra opción más que mandarlos ¿verdad? si no son cargos no les va a pasar nada ¿qué me ha pasado? Seishin, tenemos claves problemas nos atacan a Yuki de meteorito ¿qué rayos? Vigila a los invasores si hacen cualquier movimiento ¿eliminan los? ¿lo has detendido? Ahorita les va a llorar Burma por seguro porque ella es buena con todo eso ¡Ay no! ¡Para! ¡Espera amor! ¡Qué es la que está aquí! ¡Les das mi gozillo! ¡Para! ¡Gracias! ¡Bare! ¡Siempre hay que sentir rendido para algo a Goku porque todos lo queremos. ¡Mira! ¡Ay no! ¡No te preocupes Goku que así yo también estuviera Oh, Dios santo. Goku es muy vulnerable para estas situaciones de dolor. ¡Qué barbaridad! ¡No, no, no, no! ¡Me vuelve! ¡No, no, no, no! Ya que sí, que todavía no te hemos inyectado. No puedo creerlo, Goku. No te quejas de las consecuencias de nuestro entrenamiento si ahora estás haciendo mucho escándalo por una simple intención. ¡Qué vergüenza! Ya te comentó Goku, me estás sufriendo más que tú y ni siquiera has dispuesto a pensar en él. Voy a hacer flores a cien veces por el valiente que coja. ¿No? Pero... ¡Nic! ¿Qué están haciendo? ¡Me fugiasme, muchachos! Sí, pero es que... Si permanecemos en esta nave, estaremos muertos. No podrán resistir la idea de meteoritos. ¿Acaso no la entienden? Debemos llegar a nuestra familia. Pero no podemos abandonarlos. Ellos necesitan de nuestra ayuda. Ellos no necesitan de nuestra ayuda. Si necesitan... Ay, no. Ya se les abrió. Ay, no. Ay. 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 ¡Qué ojos tan bonitos! 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 ha pasado 18 días desde que se marchó de la tierra muy bien, lo compré más de Guetta es lo que queríamos más pingüinos hola, hablo desde la torre de control el señor Guetta ha llegado de la tierra recibanlo inmediatamente ¿qué es lo que le sucede? ¿acaso no piensa salir de la nave? miren, el sensor vital está muy débil ¿eh? está usando la cámara de oxígeno bueno, hay que llevar los ojos de la visita nos están enseñando cosas nuevas ¿qué será? ¿qué pasa? ¡qué pasa! ¡qué pasa! ¡qué pasa! ¡Ah! ¡Dónde me estarás sintiendo! ¡Levántate! ¿Ustedes se sorprenden por cualquier cosa y todo por modelos preparados? Por supuesto que esté temblando, porque vamos muy rápido. ¿No es como posible que pueda dormir en una situación como esta? ¡Anda! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Ah! Parece que ya te traigo. Esperas a Bulma, ve a cuando. Es que correres conmigo, Bulma. Nunca me imaginé que fueras capaz de hacer algo así, Cris. ¡Estame equivocada, Bulma! ¡Soy mal atendido! ¡Eso no es un mal atendido porque tú eres un discípulo del maestro Roshi! Te lastimos mucho, Cris. ¡Lo logramos! ¿Por qué llegamos a Mami Kusei? Fue muy rápido, ¿no creen? A mí me llevamos diez días viajando. ¡Qué bueno que tomamos esa ruta! ¿De verdad estamos en... ¿Mami Kusei? Por supuesto que sí, es lo más probable. Esos niños estaban emocionados. Bulma, Cris y Gohan han llegado repentinamente. Pero, ¿realmente será Mami Kusei? Es que Bulma estaba dormida y no puso atención. Pero bueno, eso fue todo por el capítulo número 40. Obviamente no es. Obviamente, pues, dice ahí error. Porque están en letras rojas. Entonces, asumimos que, pues, que no es Mami Kusei. Pero, este, veremos a ver qué pasa. Los niños nos sentaron a ser buenos. Les ayudaron ellos a los niños. Y, pues, fueron muy agradecidos. Les dieron las... 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 La locación donde... Donde tienen que ir a... A, este... Cómo llegar a la planeta Mami Kusei. So. Así que... Porque alguien me dijo que yo no dijera so. Así que eso fue todo por esta reacción. Honestamente, pues, aprendimos un poquito más de Freezer y de su gente que era mala. Y que mataron a los padres de los niños. O se van conectando todo. Todos los puntos se van conectando. Y también miramos a Vegeta. Que Vegeta llegó a un lugar. Que quién sabe que sea. O qué pasó allí. Así que... Vamos a aprender más de todo eso en el próximo capítulo. Esperamos que ojalá decir. Y, pues, nada. Eso fue todo por la reacción del capítulo 40. Si les gustó, por favor, no se les olviden darle un like. No se les olviden suscribirse al canal. Y presionar la campana para que no se pierdan ninguno de los videos que vais a sacar. Y eso fue todo. Si no nos han seguido en Instagram, Twitter, Facebook. Somos una Ellie Sisters en todas las cuentas. Y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.